Nuestro amor ha sido separado por el inmenso humoal Para que no te llegue mi cantar, para que mi voz no llegue a donde estás Nuestro amor, tus padres no lo comprenden, pues lo quieren evitar Pero he tenido una idea, una fantástica idea, que lo podrán evitar Cantaré con una orquesta, más grande que el universo Para que mi voz llegue, para que mi voz llegue a donde estás Cantaré con una orquesta, más grande que el universo Para que mi voz llegue, para que mi voz llegue a donde estás Aunque me ponga barrera, para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea, para llegar hasta ti Y cantaré con una orquesta, tan completa y fascinante como esta Para que cuando tú prendas el radio, mi voz te sorprenda Aunque me ponga barrera, para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea, para llegar hasta ti Y otra vez de mi canción, llegaré a donde tú vayas Y cruzaré mares y murallas, para llegar hasta ti Aunque me ponga barrera, para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea, para llegar hasta ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!